En el municipio de Aguascalientes, por cada tres negocios formales, hay uno informal donde se oferta todo tipo de mercancía. Este tipo de mercado está impactando en mucho a los comerciantes establecidos, donde inclusive han llegado a tener altercados con estos vendedores. Acudimos a cuestionar a algunos ambulantes para conocer la razón por la que laboran en la informalidad. Cabe resaltar que algunos de estos puestos tienen décadas trabajando en el mismo lugar. La mayoría de estos establecimientos venden artículos de temporada, desde bufandas en invierno o peluches en el mes de febrero. Algunos se mantienen fijos en sus productos, como puestos de comida o de postres, como es la gelatina. Mencionan que el tener una licencia o constancia es bastante costoso, donde el pago lo deben de realizar cada mes, cuando anteriormente era una vez por año. Mencionan que trabajar en estos negocios les ha ayudado a mantener a sus familias. Estamos pagando entre 340 por año más o menos cada mes. Bueno, yo pago más o menos un por medio de unos 5 o 6 mil pesos por año. Con edición de Óscar Luéva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.